Los integrantes de Pasión Deportiva de Canal 11, Marcelo Cardoso, Federico Fostel, quienes habla William Velázquez, que además de ser integrante del staff del Canal 11 de Las Piedras, son integrantes del equipo de Malvin 03, que está cumpliendo 15 años de vida. El fútbol amateur, 15 años de vida, así que queremos dedicarle a Marcelo, Federico, a toda la gente de Malvin 03, feliz aniversario y ojalá sea por muchísimos años más. Felicitaciones a Malvin y que los triunfos los acompañen y que en los próximos años podamos seguir hablando de Malvin, así que felicidades. Felicidades a Malvin y que sigas cumpliendo muchos años más. Por muchos años más, felicidades Malvin 03.